Muy buenas tardes. Primero agradecer, como ha dicho nuestro compañero Juan España, a Tedes Sardinero, a todos los organizadores la invitación y compartir con todos vosotros en estos breves minutos una charla sobre neoliberalismo. Es un tema de economía, así que espero no aburrirlo demasiado. Y como el tiempo es breve, pues procuraré ser inciso en las cuatro pautas de las que os quiero hablar. Y se basa en la libertad de mercado, en la libre concurrencia de competencia entre empresas, acepta y promociona la globalización y al mismo tiempo este sistema económico acepta la presencia de controladores del sistema, instituciones públicas que vigilen que todo funciona correctamente. ¿Cuándo surge propiamente el neoliberalismo en nuestra sociedad? Yo veo una fecha clave, 1973, agosto de 1973 con la crisis del petróleo. Fijaros, años atrás el mundo occidental venía saliendo de una terrible depresión provocada por la acumulación de la especulación en los mercados de valores, concretamente, estoy hablando de la bolsa de Nueva York, ese capitalismo que venía triunfando durante prácticamente dos siglos y que se estrella en el pleno crack del 29, deja paso a una nueva filosofía, a una nueva forma de hacer política económica que es el keynesianismo. Ya antes de Keynes, incluso, Franken-Russell se atreve a aplicar en los Estados Unidos de América un plan intervencionista, el New Deal. Y decide intervenir la economía para atar a los especuladores, incrementar la regulación sobre los mercados bancarios, sobre todo de la banca de inversión. Y decide, además, ocupar un lugar para la empresa pública. Decide producir bienes y servicios porque piensa que es la única forma de repartir riqueza. Y, curiosamente, desde los años 30, no sin dificultades, porque estamos hablando de una de las depresiones más importantes que ha tenido la historia moderna, desde esa época, fijaros, la economía norteamericana, insisto, sin dificultades, comienza a normalizarse. Las bases más amplias de la sociedad, comienzan a recuperar los millones de dólares perdidos en la especulación. Y, curiosamente, toda esta, no voy a decir bonanza, pero esta recuperación se estrella, como os digo, en esa fecha clave que es 1973. Podemos pensar que la subida del precio del petróleo dispara los precios, frena la producción de bienes y servicios, y esto genera una situación de compromiso para esas economías intervencionistas. Los liberales estaban ahí agazapados, porque nunca creyeron en Keynes ni en sus políticas de intervención sobre la economía, y vieron que probablemente este era el mejor momento para desempolvar sus manuales de liberalismo económico y señalar al Estado como culpable de los déficit públicos, diciendo, ¿te das cuenta? ¿Os dais cuenta, los gobiernos, como no se puede dejar en manos de los gobiernos la economía productiva? Tenéis que dejárnoslo a nosotros, a las empresas privadas, porque somos más eficientes. Porque buscamos el beneficio y evitaremos que los Estados entren en deuda por culpa del déficit. Bueno, pues evidentemente la situación histórica propició este cambio. Y pienso que fueron principalmente las administraciones de los Estados Unidos, bajo la presidencia Ronald Reagan en los años 80, Margaret Thatcher igualmente en Reino Unido, estamos hablando de las dos economías más importantes del mundo entonces. También Pinochet en Chile aplicó a rajatabla los manuales neoliberales de Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Y claro, como vivimos de cifras, pues el PIB de estos países efectivamente empezó a crecer de forma notable o muy notable, aunque disparamente la concentración de riqueza era cada vez peor. ¿Me permitís que vea un puitín de agua? Y andamos con los catarros y la garganta se reseca. Como decía, los PIBs crecen y esto es un dato muy fácil de vender, pero se da una divergencia muy profunda porque los índices de concentración de riqueza empiezan a empeorar. Si miráramos todos los índices Gini, son los índices estadísticos, apreciaríamos que desde los años 80 hasta el año 2000 no hacen más que empeorar, precisamente en estos tres países. Chile es uno de los países más ricos de Sudamérica y peor repartido. Esto ya debería hacernos pensar que esas fórmulas no fueron mágicas. Bueno, el caso es que tanto Estados Unidos como Reino Unido y Chile se aventuraron a adentrar estas fórmulas neoliberales con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial e incluso me atrevería decir que de la Organización Mundial del Comercio. ¿En qué se convierten estos planteamientos? Se convierte en un verdadero orden sistémico, yo al menos lo veo así. Hasta tal punto que han llegado a suprimir ideologías alternativas. El comunismo probablemente cae por su propio peso. No puede competir en un mercado libre un sistema planificado, lo hemos visto todos. Cayó digamos que por su propio peso, como os digo. Pero es que además el socialismo real ha acabado desapareciendo, se ha acabado diluyendo y convirtiéndose y no se sabe muy bien en qué, porque ha aceptado las tesis neoliberales. Aquel capitalismo radical del siglo XIX se ha reconvertido, se ha readaptado, ha aceptado las instituciones públicas. Pero si os dais cuenta, el cauce en común, es como un barco que nos lleva a todos, es el neoliberalismo. Para lo bueno y para lo malo. Este planteamiento se basa, como os digo, en la libertad de mercado. Piensa que el mercado, la empresa privada es la mejor forma de organizar la producción de bienes y servicios. Pero el mensaje que han dado al ente público es, mira, tus empresas públicas las vamos a llevar nosotros, porque tú eres ineficiente, porque tú como Estado no tienes el mismo principio de la empresa privada. Tú como Estado tienes vocación de servicio, tienes vocación de estabilidad, de permanencia. Eso te hace relajarte en las fórmulas de gestión. Pásanos tu empresa y deja que el mercado se encargue de ello. El mensaje en principio, podríamos decir que no es dañino. Pero curiosamente, si analizamos, por ejemplo, el entorno español, empezaron a privatizar en los años 80 empresas importantes. Luego los neoliberales también hablan del sistema de precios. Dicen que el sistema de precios es un mecanismo objetivo, preciso y estable en el tiempo. ¿Realmente creéis o creemos que el sistema de precios, los precios de la economía, reflejan la pobreza laboral? Reflejan la contaminación, el espolio que está habiendo al medio ambiente. ¿Cómo están los vertederos de África, de las costas africanas? ¿Cómo está Senegal? Hay que verlo. Estas empresas producen en el tercer mundo y venden en el primer mundo. Nos ponen de ejemplo, por comparación, la economía china. Y a mí es algo que siempre me ha ofendido, porque si yo viera que los chinos trabajan 7 horas al día, 6 horas al día, que descansan el fin de semana, diría, pues quiero ir a China a aprender cómo lo hacen. Pero es que esta gente trabaja 7 días a la semana, 12 horas al día. ¿Esa es la fórmula que tenemos que seguir los demás para crecer? A mí eso no me vale. Y de hecho pienso que es competencia desleal. Finalmente, el neoliberalismo abraza o acoge a sistemas, a entidades supranacionales de control. Es decir, acepto la existencia de entes públicos, la administración pública, para que controle y que nada se desmanda. ¿Realmente creemos que esto funciona? ¿Qué ha pasado con las crisis de las cajas en España? ¿Qué ha hecho el cuerpo de inspección del Banco de España? ¿Qué nos aconsejó Goldman Sachs, por ejemplo, con la crisis de los bancos de Islandia? Decía que la reforma de Islandia había sido una reforma totalmente bien llevada, que habían desregulado bien el sistema y la banca islandesa, si recordáis, entró en quiebra. Y así podríamos citar numerosos ejemplos. Entonces, pienso que las fórmulas neoliberales pueden estar bien en los libros. En la práctica, desde luego, han llevado un camino bastante distinto. ¿Cabe otro tipo de economía? ¿Es posible otro tipo de economía? A mí me gustaría pensar que sí. Claro, cuando ves un sistema tan fuerte, tan implacable, parece que todo el mundo tiene que pensar de la misma manera. Y si os dais cuenta, en las escuelas de negocio, en la propia semántica que utilizan, maximización, rentabilidad, eficiencia, parece que no podemos hablar de otra manera. Y estamos todos sometidos a la misma ley, a la ley del embudo, de la maximización. Somos personas. Somos personas. La maximización está bien para las matemáticas, para los modelos econométricos, pero al final somos personas. Y estamos perdiendo esa identidad. Me gustaría que en vez de recursos humanos, en los libros se hablaran de personas. Que en vez de la economía financiera someter a la economía real, fuera la economía real la que aprovechara, que para eso se diseñó la economía financiera. Que la economía real se asiente sobre la economía financiera y no al revés. Y esto es una perversión que yo creo que ha traído la desregulación de los bancos de inversión, sobre todo. La economía financiera está esclavizando a la economía real. Y de ahí esta crisis que hemos tenido. Me gustaría también que los recursos naturales ocuparan el estatus que realmente se merecen, como centro de toda la actividad económica del hombre. Parece que los recursos naturales, parece que el sector primario, es ahora mismo un convidado de piedra que podemos incluso recrear en laboratorios, cuando en realidad todos dependemos de este maravilloso planeta. Me encantaría hablar de maximización de beneficios, claro que sí. Colectivos, no individuales. Y en definitiva me gustaría que entre todos apostáramos por una economía más social, más colaborativa, que no tienen por qué renunciar a principios de rigor, en absoluto. Hay gente que dice que lo público es ineficiente y que no vale. Yo creo que es un error de partida. Jamás podemos plantear como un axioma, como un principio irrefutable el que lo público sea ineficiente. Lo que hay que hacer es mejorar lo público, eso es cierto. Pero no renunciar a la propiedad de lo público, porque lo público tiene vocación de servicio a la colectividad. Lo privado no. Lo privado tiene, naturalmente, vocación de servicio al capital. Y el capital está a manos de unos pocos. Os puedo contar la experiencia que tengo en mi centro docente, porque puede venir al caso. Llevo cuatro años trabajando con chicos de 16 y 17 años en proyectos de emprendimiento empresarial. Y claro, ahí lo ves. Ves que los chicos solo piensan en hacerse ricos. Porque mi padre trabaja en esto, porque mi padre trabaja en lo otro, porque yo voy a hacer esta idea, porque se gana más dinero. Solo piensan en dinero. Y el dinero, por desgracia hemos olvidado para qué sirve, es un medio. Es un medio que sustituyó al trueque. El trueque era muy complejo. Inventamos el dinero. Porque es muy fácil llegar a un acuerdo. Y sin embargo el dinero ha cogido tal empuje, y el neoliberalismo es uno de los canales que lo ha empujado hasta aquí, que lo hemos convertido realmente en nuestro objetivo, en nuestra finalidad, hasta el punto de que somos infelices porque no tenemos el dinero suficiente. Ya no digo que no tengamos dinero para vivir. Hablamos de pobreza relativa. Es que no gano más de 30.000 euros al año. Soy pobre. Y lo sentimos mal. Creo que todo eso se puede cambiar. Estos chicos hacen proyectos de empresa, como os digo. Y bueno, pues se tienen que poner a discutir, a intercambiar ideas. Tienen que vencer sus propios egos. Porque claro, cuando ves que están poniendo una idea sobre el papel, pues ven que quieren imponerse unos a otros. Bueno, pues eso es un reflejo de lo que van a tener el día de mañana. Y entonces lo van venciendo poco a poco. Van viendo como la ilusión es más importante que el resultado, por lo menos en principio. Aunque es una competición lo que hacemos, que no lo podemos olvidar. Pero durante el trabajo se olvidan de la competición y se recrean en la creatividad y en el compartir. Y el resultado final es tan satisfactorio que, bueno, pues les digo eso. Digo, esto es lo que deberíamos conseguir en la sociedad. Algo muy parecido a esto. Me interesa sobre todo contaros la fusión que hemos logrado hasta cierto punto desinteresada de colaboración. Porque las empresas privadas podrían estar, como dicen los neoliberales, buscando más beneficio. Y sin embargo se implican con una parte de la sociedad que es universidad y colegios. Uno de estos mentores que ha colaborado con nosotros es una empresa muy importante del sector de la restauración en Santander y Cantabria. Actualmente tienen siete restaurantes. Y me gusta mucho que se lo cuenten a los chicos porque parece que a los chicos solamente le deslumbra el magnate, el mega rico, el Donald Trump. Y cuando de repente escuchan a un señor o una señora que han empezado un negocio familiar, que han puesto su dinero, que han arriesgado. Es más, que ese dinero venía de una herencia. Pueden haberlo cogido y haber dicho, bueno, pues a vivir mejor, a tapar agujeros de hipotecas. Lo arriesgaron por una vocación. La cocina y la restauración por una vocación. Esta es una palabra olvidada en nuestra sociedad. Actuamos solo por dinero. Soy médico, ¿dónde gano más dinero? Cirugía plástica, allí voy. No, que tú eres médico. Que de pequeño decías que quería salvar vidas. Ya, pero ahí no se gana dinero. Hemos cambiado el lenguaje. Tenemos que recobrar eso. Como decía Juan España, la tradición. Las abuelas, escucharlas. Los abuelos también. Bien, sobre todo las abuelas. La cocina de siempre. Eso es un intangible que estamos perdiendo en la sociedad y hay que evitarlo. Que este tren del neoliberalismo no nos arraque también las raíces culturales. Bueno, pues este restaurante, como os digo, fijaros, emplea a gente con problemas psicomotrices. Siempre y cuando valgan para su cocina, los contratan. Emplean a gente marginal. Dan formación. Actualmente está llevando la contabilidad de este grupo. Un chico que estaba estudiando aquí en la facultad de empresariales y estaba de pinche de cocina. Mientras acababa la carrera, ahora está llevando la contabilidad y la auditoría del grupo con otra persona. Eso es maravilloso. Eso es promoción. Esos son los modelos que tendríamos que resucitar y fortalecer desde la administración pública. Sin embargo, ya habéis visto, ponemos la televisión, pelotazo por aquí, pelotazo por allá y parece que es lo único que vale. Así que, bueno, no sé si hago todo el tiempo, no sé a qué tiempo voy, pero como no os quiero aburrir, es un tema un poquito técnico que me suscitaba ciertas dudas. Para no cansaros, bueno, pues retomar la palabra de Juan, agradecer a Tedes Sardinero y a todos vosotros y sobre todo que aprendamos a disfrutar de estos momentos de intercambio de conocimiento y que es un acto, como podéis ver, totalmente altruista. Qué cosa más rara, ¿verdad? ¿Gratis? Pues sí. Así que, lo dicho, amigos, muchas gracias por escucharme. Aplausos